Los instantes ya están abriendo ahora la cortina y se está acercando ahora la plaza de San Pedro para saludar a todos los presentes, fieles que están ahí mismo en la plaza y por supuesto los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta solemne festa de todos los santos, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la gran esperanza que se funda en la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y con él estaremos cada uno de nosotros. Los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos. poniendo en práctica las bienaventuranzas que Jesús predicó y que hoy resuenan en la liturgia. Las bienaventuranzas evangélicas son en efecto el camino de la santidad. Me detengo sobre dos bienaventuranzas, la segunda y la tercera. La segunda es esta. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Parecen palabras contradictorias, porque el llanto no es un signo de alegría y felicidad. Los motivos de llanto y de sufrimiento son la muerte, la enfermedad, las adversidades morales, el pecado y los errores. Simplemente la vida cotidiana, frágil, débil y marcada por las dificultades. Una vida a veces herida y probada por la ingratitud y la incomprensión. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran por estas situaciones. Y a pesar de todo, confían en el Señor y se ponen a su sombra. No son indiferentes, ni tampoco endurecen sus corazones en el dolor, sino que esperan con paciencia en el consuelo de Dios. Y ese consuelo lo experimentan ya en esta vida. En la tercera bienaventuranza, Jesús afirma, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos y hermanas, la mansedumbre. La mansedumbre es característica de Jesús, que dice de sí mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansos son aquellos que tienen dominio de sí, que dejan sitio al otro, que lo escuchan y lo respetan en su forma de vivir, en sus necesidades y en sus demandas. No pretenden someterlo, disminuirlo, ni menospreciarlo. No quieren sobresalir y dominarlo todo, ni imponer sus ideas e intereses, en detrimento de los demás. Estas personas, que la mentalidad mundana no aprecia, son en cambio valiosas a los ojos de Dios, que les da en herencia la tierra prometida, es decir, la vida eterna. También esta bienaventuranza comienza abajo y termina en Cristo, la mansedumbre. En este momento, en este momento de la vida, incluso mundial, donde hay tanta agresividad, incluso en la vida de cada día, lo primero que sale de nosotros es la agresión, la rabia. Necesitamos mansedumbre para ir adelante, en el camino de la santidad. Escuchar y respetar, no agredir a nadie, mansedumbre. Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia, elegir confianza al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción, esforzarse por la justicia y la paz. Todo esto significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Este camino evangélico ha sido seguido por los santos y los beatos. La solemnidad de hoy, que celebra a todos los santos, nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad y nos propone los modelos seguros de este camino, que cada uno recorre de manera única e irrepetible. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y las santas. No son iguales. No son iguales. Con uno a la propia personalidad. Y ha dilupado la su vida en la santidad, según la propia personalidad. Se han dado a la vida según su propia personalidad. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Ir sobre ese camino. Mansedumbre. Por favor, mansedumbre. Y llegaremos hasta la santidad. Esta inmensa familia de fieles discípulos de Cristo tiene una madre, la Virgen María. Nosotros la veneramos con el título de Reina de todos los santos. Pero es sobre todo la madre, que enseña a cada uno a acoger y seguir a su hijo. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santidad recorriendo el camino de las bienaventuranzas. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santos. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santos. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santos. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santos. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santos. Amén. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu y Santo. Sic uterati in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu y Santo. Sic uterati in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amén. profidelibus defuntis requiem eterna donaeis Domine et lux perpetua luce a teis requiechant in pace amén sit nomen Domini Benedictum ex hoc nunc et us quini seculum aiuterium nostrum in nomine Domini qui fecit celum et terra benedica vos omnipotas Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus amén ayer en Hartford en los Estados Unidos de América se proclamó Beato Michael McGirney sacerdote diocesano fundador de los caballeros de Colón comprometido en la evangelización se prodigó para ayudar a los más necesitados dándoles un mutuo socorso que su ejemplo estimule a todos nosotros a ser testigos del evangelio de la caridad demos un aplauso al nuevo Beato en este día de fiesta no olvidemos lo que está ocurrido en el laborno Carabaj donde los encuentros armados suceden sin trevas con un trágico aumento de las víctimas destrucción de las casas infraestructuras y lugares de culto con un envolvimiento siempre con un afectando cada vez más a las poblaciones civiles esto es trágico quisiera renovar mi apremiante llamamiento a los responsables de las partes en conflicto para que intervengan cuanto antes para que se detenga todo este derramamiento de sangre no piensen en resolver la controversia que se opone con la violencia sino más bien comprometiéndose en una sincera negociación con la ayuda de la comunidad internacional de parte mía estoy cercano a todos aquellos que están sufriendo y les pido por favor que intercedan por la intercesión de los santos para que logren encontrar la paz en sus lugares también regemos por la población del mar Egeo que hace dos días fueron afectadas por un fuerte terremoto saludos a todos ustedes romanos y peregrinos de diferentes países especialmente a los participantes en la carrera de los santos promovido por la fundación Don Bosco en el mundo que este año la harán a distancia e individualmente a pesar de ello que se desarrollen pequeños grupos y respetando el distanciamiento social este cumple una dimensión de una fiesta popular en la celebración religiosa de todos los santos un gracias por esta iniciativa y por vuestra presencia mañana en la tarde celebraré la misa en sufragio de los difuntos cerca en el cementerio teutónico en un lugar de sepultura en la ciudad del Vaticano me uno de esta manera a todos aquellos que en estos días observando las medidas restrictivas van a pregar irán a a rezar ante las tumbas de sus queridos en cada parte del mundo a todos les deseo una feliz fiesta en compañía espiritual de los santos y por favor no se olviden de rezar por mí feliz almuerzo y hasta la próxima eran las palabras del Papa que habló de Naborgo habló también del terremoto que ocurrió hace dos días en el marejeo en los cuales el pontífice tiene sus oraciones a todos ellos también el Santo Padre agradeció el nuevo beato que tienen ahora los caballeros de Colón que ha sido la ceremonia se llevó a cabo en Estados Unidos el pontífice también recordó su cita de mañana que irá al cementerio teutónico para celebrar la misa dedicada a los fieles difuntos uníndose de esta manera con todos los que en el mundo están yendo a visitar a sus seres queridos en los cementerios y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos